Yo soy grande con seitano No corto tu maleta Pa' alimentar a mi familia Cuando me pongo a cortar Cuarto de mi que lucho Siento una alegría muy grande Que lo cabrero mucho Y yo soy grande con seitano Yo no reniego de mi familia Somos cuatro y tres venimos Y aquí faltaba mi amor Porque se ha quedado durmido Al pie del lugar Porque se ha quedado durmido Y como dormila el oligo Y el trajo cojo y caena Que está vinimos Y yo soy grande con seitano Y yo soy grande con seitano Y yo soy grande con seitano Que lo cabron ¡Vamos! 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 ¡V Vamos! ¡A POS!